En ruleteo, una noche de ruleteo con la Gisly, ¿cuánto polvo hay que echarte? En una noche de ruleteo me gusta por lo menos dos o tres. ¿Dos o tres? Dos o tres, sí me gusta, porque tampoco soy un animal, yo no soy robot. ¿De dónde viene? Porque en muchas de tus canciones tú dices que a ti te gustan los delincuentes, que te dan una mala. ¿Tú sabes? ¿Esa rebeldea de dónde sale? Pero yo he visto que el dominicano a ti te ha aceptado con las manos abiertas. ¿Cómo se siente de ese apoyo de tu gente latina? Se siente bien, porque en verdad yo no soy dominicana. Bienvenido a una entrega más del picanteo, señores. Y hoy le tengo una mala, pero una mala de verdad. Un fuerte aplauso para Gisly. Gisly, 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 you already know what the fuck going on. Mala de verdad, you already know what's going on. Mala de verdad. El picanteo con la mía. You already know. Straight from the Bronx, Gisly. Gisly, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Estoy orgullosa, tú sabes. Siempre orgullosa, siempre happy. You look beautiful. Bella, hermosa. Más bella en persona que en fotos. Thank you, thank you. Yo en verdad no soy muy fotogenica. Que no. No, estoy aprendiendo ahora. Estoy aprendiendo ahora, en verdad. Yo vi que tú pusiste un post tuyo que tú dijiste, I was born a gangster, I'm just learning this feminine shit. For real. I swear, I swear to God. Que ella está ahora aprendiendo cómo ser femenina, porque ella nació fue ratata. Oh, yo jugaba pelota, monto motores. Yo no hago nada girly, nada femenina. Háblame de eso, háblame de tus inicios. ¿Cómo te criaste? Háblame de tu familia. Me crié en el Bronx. The Bronx. Me crié jugando pelota. ¿Baseball? Pero la única mujer de mi equipo. ¿Pero básquetbol o baseball? No, baseball. Baseball. No, dije softball. Baseball, baseball. Baseball, oye. Y en la high school, yo estaba en la Clinton, jugaba pelota ahí en la high school. ¿Qué más? Después transferí para los motores. Pero los dirt bikes. Tú montas. Mira, bueno, tengo estos tenis, pero. Ella está guayada. Te enseñaré a mi cama. Ahí, señores. Para que lo vean, ahí. Ahí, Dios mío. Me pasó en Four Wheeler, pero. Nada, estamos aquí vivas, gracias a Dios. Y tú te criaste con tu mamá, con tu papá. Cuéntame de esa dinámica. Me crié con mi mamá y mi niñera, que siempre me, gracias a ella, yo conocí a República Dominicana, ella es de Bonao, y desde chiquita me viene trayendo para acá. Pues tú eras tremenda. Tú le dabas mucha carpeta a tu mamá. Ay, demasiado. Si tuviera tu mamá, ahora mi mamá, ¿qué tú le dirías? Mami, te amo. Tú eres la mejor. No era tú, soy yo la mala. Tú hiciste lo que tú tenías que hacer, pero yo no escucho. Háblame de eso, esa rebeldía tuya, ¿de dónde viene? Porque en muchas de tus canciones tú dices que a ti te gustan los delincuentes, que te eres una mala. Tú sabes. ¿Esa rebeldía de dónde sale? Del bron, tú sabes, es la cultura de allá de Nueva York, la cultura, gracias a Dios por la cultura de Nueva York, porque esto tiene mucha influencia en mi música, y mi personaje, y mi actitud y de todo, ¿tú entiendes? ¿Y a qué edad tú te diste cuenta que la música era algo que tú querías hacer en serio? Hace como dos años. Dos años atrás. Sí. Porque yo lo hacía como Javi, como tripeándome, así, subiendo fritado, en el baño de mi mamá, me grababa ahí, y lo subía. Pero después, me metieron para el estudio por primera vez, y... Y tú misma te diste cuenta que tenía talento, y dijiste, no, espérate, te voy a meter el estudio. El tipo que me llegaba así, solo, like, fluyendo así, normal, like, orgánico. Entonces, tú tienes el arte de escribir. Tú escribes todas tus canciones. Yeah, y también, tú sabes, yo, uh, uh, pero yo escribo todo mi rap, todo mi vaina, yo. ¿Te acuerdas el primer rap que escribiste? ¿Todo un pedacito? Sí, era un remix de Act Up, de los City Girls. Oh, Act Up. Act Up. Mierda, eso fue mi primer pista, pero me da vergüenza. Me da vergüenza, porque era en inglés, porque yo empecé en inglés. Tienes que representar, porque esos son tus inicios, que te tienen aquí, en el día de hoy. No, pero, no, todo el mundo empieza ahí, tú sabes, pero era en inglés, era como, Act Up, you will get packed up, it's a Jeezy, and I came to run a bag up, bum-ass niggas in my page, get your swag up. Es de, es de, a mí me gusta. Tienes a un poco. No, no, gracias a Dios que crecimos, y tú sabes, ¿no? ¿Para adelante? Y tú me dices que tú tienes, ¿cuántos niños? Tres. Sí, háblame un poco del balance entre ser una súper mega estrella y ser mamá. Ah, ya tú sabes, ¿eh? No es fácil, pero gracias a mi familia, yo puedo hacerlo. Yo no cojo lucha, no. Tienes mucho apoyo familiar. Sí, sí, gracias a Dios. Yo nunca he tenido un problema que, oh, no puedo ir por él, tú sabes, gracias a Dios. Y cuando tú comenzaste a hacer música hace dos años, ¿no tenía algunas caras que decían, y ella ahora, que es lo que se cree, artista? Oh, sí. Oh, pero todavía hoy en día me lo dicen así, pero mierda, dice la Jeezy, la que mandamos toda la de la pelota. Y yo, sí. Tu familia, me imagino, que no sabían que tú tenías ese talento. No, no sabían, pero nada, ya ahora ellos me creen en mí y nada, para adelante. Excelente. Mira, yo vi que Kiko el Crazy fue uno de los primeros, o ¿quién fue? No, antes de eso fue otra gente que te dio la oportunidad. De aquí, de RD. De RD. Fue TV, El Meloso y Rochi. Antes de eso, ¿tú tienes una con Kiko el Crazy? No, eso era después. ¿Ese fue después? Ese salió después de esa. ¿Y cómo tú conociste a El Meloso, a Rochi? Háblame de esa colaboración. Bueno, El Meloso conoce a mi manejo, el que me maneja. Entonces, ellos tienen relaciones, ellos se juntaron aquí, él me conoció y quedó loco con mi música y cosas. No así, no así, con la música. Eso fue lo que tú hiciste a él. Con la música. Y no, fluimos, hicimos ruleteos. Primero era yo, TV y El Meloso. Nosotros entrenamos en el tema. Hicimos el video y después llamó Rochi, que quería montarse, y montó a La Demente y así fue. Tú sabes que el dominicano es un poco duro a la hora de apoyar a los artistas aquí, ¿no? A todo el mundo. El dominicano es un poco come mierda, hay que decirlo. Pero yo he visto que el dominicano a ti te ha aceptado con las manos abiertas. ¿Cómo tú te sientes de ese apoyo de tu gente latina? Te sientes bien porque en verdad yo no soy dominicana. Entonces, para ellos apoyarme como ellos me apoyan es una bendición. ¿Tú sabes? Y yo sé que es por mi música porque yo no he hecho chime, ni ese, novia de nadie, del género, nada. Entonces, es por mi música. Entonces, ¿tú sabes? Tú sabes que al dominicano le gusta a esa mujer así como ratatá y tú trajiste como esa agresión a tu música. Y las mujeres aquí también son chukinones. A ti te gustan los chukis, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el hombre más chukis que tú has tenido? Cuéntame de una relación que tú dijiste, no, espérate, ¿qué pasó? En verdad, mi primer novio que era de aquí, de aquí, de aquí. ¿Dominicano? De aquí. Porque yo me metí con dominicano pero de allá. Ya le gusta el plátano. Pero el de aquí era una vaina increíble que yo dije, no, 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 yo no puedo. Demasiado delincuente y demasiado. Yo sé que yo hablo de eso en los temas. Yo sé que yo hablo de eso. A mí me gustan. Pero hay una línea, un balanceo, ¿entiendes? Pero el secreto va pasado de la línea. Pero no, 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 él casi me busco un lío por él y no. Estilo honguito con su laneta. No, yo no estoy en él. A mí no me... No. En ruleteo, una noche de ruleteo con la Gisly. ¿Cuánto polvo hay que echarte? ¿Qué? Como dice el tema, ídame más, quiero más, quiero uno nada más. Y yo te saco esta pizza, quiero de madrugá. Ya tú sabes. ¿Cuánto polvo hay que echarte para tú estar happy, feliz? En una noche de ruleteo. ¿Cuánto él puede hacer? No, dime tú, ¿cuánto ha sido lo más que tú estás echado? No, pero en verdad depende, depende de tu salud. En una noche de ruleteo. En una noche de ruleteo me gusta por lo menos dos o tres. ¿Dos o tres? Dos o tres, sí me gusta. Porque tampoco soy un animal, yo no soy robot. Yo no soy robot. En uno de tus temas tú dices, después de dos shows de tequila, yo hago todo lo que tú digas, y tú te ves muy dominante. Cuando tú tienes un par de tragos, ¿te vuelves sumisa? Con el que me gusta, sí. Sí, de una vez. Hasta de un que le doy al bate, y ya, lo que tú digas, papi. Eso es. ¿Sabes? Yo no te imagino así, sumisa, porque tú tienes como un carácter tan fuerte. Porque yo tengo dos personajes. Tengo a Gisely y tengo a Samantha. Oh. Hay dos gente aquí. Un alter ego. ¿Tú me entiendes? Samantha es la más sumisa. Entiende, la más, hi, hi, how are you? Pero la Gisely es más, grrr, yeah. Ahora, en este momento que tú estás buscando la feria, que eres una super estrella, que eres la chica del momento, ¿qué necesita un hombre tener para robarte tu corazón? Bueno, eso es difícil, pero en verdad, tiene que ser un hombre motivado, que le gusta trabajar, que está atraveso, enfocado, que sabe vestirse. Que tenga swag, saoco. Claro, porque si no tienes swag, mi amor, yo no puedo andar contigo, porque yo me evito bien rara. Entonces, tiene que combinar con Gis, ¿entiendes? Pero nada, que sea leal, que se respeta, que no sea un charlatán, y ya, normal. No tiene que ser el más rico del mundo, tampoco. A mí me gusta más la gente humilde que son, que se respetan y ya, que tengan morales, y ya. Entonces, él no tiene que ser rico, él puede ganar menos que tú. No, porque yo, si a mí me gusta, yo tengo mi cuarto y yo te pongo rico, papi, tranquilo, yo te voy a poner a trabajar. ¿Cómo? Eres chula. No, no que te voy a mantener, yo te voy a poner en posición. Ok. Para tú hacer tu diligencia, ¿entiendes? Better die, Bonnie and Clyde. Pipe shit, ¿tú sabes? Ok, 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 I see you. You know that shit, babes? ¿Has sufrido por amor? Ay, sí. Ay. Por eso es que yo estoy... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mí me ha pasado mi vainita, que yo he llorado mi cuerpo, pero ya, eso, más nunca en mi vida. ¿Y qué tú haces para recuperarte from a heartbreak? Oh, eh... Música. ¿Tú te da tu humo? Música, humo y hierba, y me desacato por ahí. En todo sentido. ¿Te han agarrado pegando los cuernos? La risa lo dice todo. La risa lo dice todo. Bueno, me pasó una vez, pero más nunca pegó cuernos en mi vida. Cuéntame de esa historia. Cuéntame. No, no. ¿La quedaron comiendo? ¿Y muerto grande? No, no fue así. En verdad fue que yo... Tú sabes, cuando una persona se jalta ya, y ya como que... Tú eres mujer. Estabas alta. Tú sabes, cuando tú peleas con tus tigres siempre, siempre, y ya llega un punto que nada más es respirar, es tequila. Sí, sí, sí. Entonces llegábamos a ese punto. Y yo me moví, fui para un sitio con una gente, un amigo y una amiga, y los videos y la paparazzi y la vaina. Tomaron fotos. Susupite, llegaron ahí y me hacían mi lío. Sí, te votaron. Pero eso hace muchos años ya. ¿Te votaron o volvieron? Tú lo convenciste. Eso está ahí, pero... Tú lo convenciste, porque mira, yo no entiendo, nosotros pegamos los cuernos, pero nosotros le metemos una bocotorra. Oye, yo hice una movie ahí que él me cogió en par de horas para atrás. Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo. Pero mira, ya yo cambié, yo no soy así ya. Estoy retirada. Mira, cuéntame de tu llegada aquí en RD. ¿Tienes música nueva que vas a hacer? O de los nuevos talentos, ¿cuáles te las suben? ¿Cuál te gusta? De aquí, ahora mismo, que me las sube, Pilar. En verdad, hay uno que se llama Richie, que es del bajo mundo, es Diente. Diente, sí. ¿Quién más? La Mazdol me la sube. Uy, la Mazdol, que se acaba de operar, él está bella. El loco mío, Dijuan, ya tú sabes, tenemos mala de verdad en la calle, así que vayan a ver eso en YouTube y todo el mundo me la sube, en verdad. Me dicen que tú eres una tipa cara. Claro. ¿Qué ha sido el regalo más caro que te han hecho? Oh. No cap. Don't be lying over here. No cap. No, en verdad, nothing crazy, en verdad, no gran vaina, un carrito, un cadenón, una normal. ¿Un carrito? Un cadenón, algo live. Este fue un regalo. Déjame ver. Es un role. AP. Oh, AP, sorry. AP de regalo. Yeah. Un regalito. ¿Qué ha sido el regalo más caro que tú le has dado a un hombre? Un fucking trío y ya. ¿Un trío? ¿Cómo? Esa era la próxima pregunta. Es un regalo de Navidad. Coño, tíganos no merecen nada. Nada. Él te lo había pedido. No. ¿Tú se lo regalaste? Yo, de loca. ¿Tú de loca? ¿Cómo así? ¿Te arrepientes? No. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Eres bisexual? ¿Eh? ¿Eres bisexual? Eh, bisexual, no, pero me gustan las mujeres, pero no de que me voy a meter con una mujer. No es relación, pero tú te la vacilas. Se la doblan. ¿Tú te la comes? Se dobla a la chica y se choca y cosas así. Wow, qué rico. ¿Cuál ha sido una fantasía que tú has cumplido recientemente? Mi fantasía, ah, bueno. ¿Que tú has cumplido? Que yo he cumplido. ¿Tiene que ser sexualmente? Claro, mi amor. Estamos en el picanteo. Es una mala. Déjame pensar. Que yo he hecho... ay, no, no, no. No, no, no. Después me van a mirar como una loca. Le vino la memoria. Le vino la loca. No, no. Me van a mirar como una loca, pero ya tú sabes. No, mentira. Es que tú eres caliente, tú eres picante, tú eres trucha. No, no, no. Pero lo hice. Él sabe que lo que es. Pero comparte, no sea así. Ok, dime algo que tú no has hecho, pero qué quieres hacer entonces. Ay, ay, ay. Muchas cosas. Tengo muchas... Es que yo soy una loca, entonces yo tengo mucha fantasía, pero yo sé que nunca lo voy a hacer. Pero yo me imagino cosas que... Yo digo, wow. Pero no sé si lo voy a decir. No me está dando nada. No me dé cotora. No me dé cotora. No, no, no. Yo te voy a compartir una. Yo quiero ir para un, like, a swingers party. Oh, eso quiero hacer también. Like, entrar para un cuarto donde están todas las parejas teniendo relaciones y yo tener relación con mi pareja y si me gusta un chico, cambiar. ¿Va a entregar? Claro. Y disfrutarlo y que él me vea y que yo lo vea a él. Y tú quieres ver tú te quieres disfrutando también. Es que sí, es que eso es rico, eso es placer. Sí, mimo. ¿Tú eres celosa? No, porque yo estoy segura y a mí me gustan las mujeres. Dale, rompe. ¿A ti te gustan las mujeres? Pero tráemela, no solo, tráemela. Ahora le gustan las mujeres. Me gustan, pero no de que me voy a meter con una mujer, de que de relación y vaina, no. ¿Cuánto orgasmo tú has tenido en una noche? Mierda. La loca viene fuerte. Para él, mis siete ocho. Sí, ha dado, sí. Tú, tú haces squirt. ¡Caj, diablo! I mean, yeah. Pero, ¿te quieres curar? Eres sádica. Yo nunca lo he hecho con un hombre, pues yo mismo. Sabe que a mí me pasó lo mismo. Yo no puedo. Haciéndome placer yo mismo when I was masturbating and I did it. Yo pensaba que era mentira. Y yo lo hice yo sola and I was like, son los tigres que no saben. Porque yo nunca he venido así de que con un hombre, así de que así, squirt, no. Yo, con mi rose. Wow. Háblame de tu dream. Vamos a cambiar, que se puso picante. La loca si la deja, se va en una. Your dream collab. My dream collab right now will be Karol G. Karol G, I love her. Karol G, that's my girl. El premio de Woman of the Year. She is amazing. Eso es ya para que ustedes vean que la música hispana está subiendo más y más y la gente lo están cogiendo más en serio todos los días y más la música de las mujeres. Así que aprieten. Yo sé que tú ya estás trabajando bastante duro. En tres palabras, ¿cómo tú quieres que describan tu legado? Mi qué? Your legacy. La chiquinena del bron. ¿Cómo? Ya. Esas son cuatro palabras. La chiquinena del bron. Eso mismo. La chiquinena del bron. La más versátil. There you go. Tres. La más versátil. Me encanta. Y háblame de nuevos proyectos, nuevos temas que vienen. Oh, viene un EP por ahí en la calle que viene Gisley's World. Se llama Gisley's World y es el EP más versátil que tú vas a escuchar en tu vida. Tiene vaina R&B, tiene vaina Dembo, tiene vaina Trap, tiene vaina Melodic, tiene vaina Drill, vaina Jersey. A mí me gusta tu flow and drill. Oh, gracias. Excelente. Your voice, tu voz va con eso. Thank you, thank you, thank you. Sí, y los temas más comercial que tú has hecho, excelente. Gracias, gracias. Increíble. Gracias por estar aquí. Gracias por tener. Gisley, una mala de verdad. Mala de verdad. Denle like, suscríbanse y comparte este contenido. Déjenme saber cuál fue su parte favorita. Gisley. El picanteo. Como no. Po.